El domingo 11 de agosto vas a votar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en las que se eligen las candidaturas definitivas para las elecciones del domingo 27 de octubre. Se votan 24 senadores y 127 diputados nacionales en todo el país. Tanto en las PASO como en la elección del 27 de octubre, votan todos los mayores de 18 años y aquellos jóvenes mayores de 16 que hayan renovado el DNI. Podés votar con todas las versiones del documento, siempre y cuando sea con el que figuras en el padrón. Libreta cívica, libreta de enrolamiento, libreta verde, libreta celeste, tarjeta del DNI de la libreta celeste y el nuevo DNI tarjeta. Esta va a ser la primera elección en la que no te van a sellar el documento. En su lugar, después de emitir tu voto, vas a firmar el padrón y la autoridad de mesa te va a entregar un comprobante firmado que tenés que conservar. Si querés saber más, entra en nuestro portal.